Seamos el día de hoy en plena comisión de fiscalización y a través de una videollamada, el empresario Samir Villaverde declaró que el presidente de la República, Pedro Castillo, había cometido fraude electoral. Vamos a escuchar lo que dijo exactamente. Como es de conocimiento público, estoy cumpliendo una detención preventiva, motivo por el cual, en el lugar donde estoy, no he podido coordinar con mi abogado, el doctor Julio Rodríguez. A efectos de poder saber lo que se viene investigando en esta comisión investigadora, en mi calidad de investigador. En este sentido, les comunico que tengo toda la predisposición y la voluntad de decir la verdad en el esclarecimiento de su investigación. Además de declarar ante el Ministerio Público, a través de la doctora Carla Cesenardo Monjes, de cómo el señor Pedro Castillo Terrones logró ganar las elecciones presidenciales, quien lideró, planificó y coordinó al más alto nivel este trabajo con el Jurado Nacional de Elecciones, mellando así la democracia, perjudicando al señor Rafael López Aliaga y a la señora Keiko Sofía Fujimori, manipulando la voluntad popular. Hay veces en las personas nos equivocamos, pero es de valientes ser hidalgos sin reconocer nuestros errores. Estoy seguro que estas personas me están escuchando y que están esperando que yo declare para que por el bien del país se sumen conmigo a decir la verdad sobre estos hechos. Durante mucho tiempo yo he venido siendo amenazado por el servicio de inteligencia, por altos funcionarios del gobierno, por personas allegadas al presidente de la República con la finalidad de silenciarme. Estoy muy preocupado por mi vida, esperando que la doctora Carla Cesenarro venga a tomarme a la verdad posible en mi declaración. Vengo a hacer una denuncia pública en mi calidad de empresario contra el presidente Pedro Castillo Terrones, a quien en su momento apoyé, pero hoy le digo que no le tengo miedo y que lo hago responsable directamente a él de cualquier atentado que pueda pasar contra mi vida, en el lugar donde estoy o donde fuere. Lamentablemente uno a veces confía en las personas, cree en las personas, pero nos damos cuenta que con el tiempo mienten y no es así. Yo estoy dispuesto, como le digo, a contribuir con su investigación y otras investigaciones, como lo he venido haciendo durante todo el tiempo ante el Congreso cuando asistí como en calidad de testigo, ante el Ministerio Público cuando asistí en calidad de testigo e diputado y ante los diversos medios de comunicación que cuando me llamaron siempre he estado dando la cara. Ahora yo le pido, por favor, que me permita, porque yo me siento amenazado donde yo estoy, entenderá que esta es una entidad del Poder Ejecutivo. Yo me gustaría coordinar con mi abogado, así es posible, hasta si una comisión viene y conversa directamente conmigo acá donde estoy, yo se le agradecería bastante. Es sin duda una situación muy preocupante, la noticia, una de las noticias principales del día, porque nuevamente se hace alusión al presidente, se le menciona, se le señala como presunto responsable, si es que algo le ocurriera a un investigado, pero también por señalar que había o habría ocurrido una complicidad con otras instituciones para manejar las elecciones. Eso necesitará investigación.